Hay vehículos que emiten gases como pueden ser óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxidos de carbono, gases sulfurosos e hidrocarburos no quemados que traen consigo repercusiones al ambiente. Estos gases generan estos problemas de efecto invernadero, lo que ayuda al calentamiento global. Asimismo, pues tenemos contaminación de los ecosistemas. Estas mismas partículas pueden ascender fácilmente a la atmósfera, así condensarse. Asimismo, estas mediante la precipitación pueden caer a los ecosistemas acuáticos y también terrestres, afectando de cierto modo el funcionamiento de estos. Otro tipo de contaminación vehicular y es la contaminación acústica. Si bien los diferentes tipos de vehículos son necesarios, hay alternativas para minimizar este impacto ambiental. Primero que todo es la utilización de medios de transporte más ecológicos, como la bicicleta, también la utilización de medios de transporte que trabajen con electricidad. El uso del transporte público, también otra de las alternativas muy importantes es poder realizar las debidas revisiones técnico-mecánicas y de gases. Según datos de principio de este año, Colombia cuenta con 18 millones de vehículos, el 61% son motocicletas y el 39% son automóviles, buses, camiones, camionetas y otro tipo de transporte según el RUN. Cifras considerables teniendo en cuenta las repercusiones ambientales antes mencionadas.